Música Amigos de Cuadratín, nuevamente saludándolos desde Indaparapeo, desde esta ruleta de la muerte, con toda la información del jaripeo. Hoy se presentaron los destructores de Memo Ocampo. Uno de ellos pisó a uno de los jinetes participando en esta ruleta de la muerte. Diez toros, cinco jinetes. Cada uno de ellos tenía que montar dos toros. Este es el resumen para todos ustedes. Música 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 Amigos de Cuadratín, vamos a presentarles en cámara lenta el pisotón que sufrió uno de los jinetes participantes de esta ruleta de la muerte. Esta es la imagen en cámara lenta para ustedes. Música Con la información de la ruleta de la muerte para Cuadratín, Luis Dea, la próxima semana más imágenes para ustedes. Música Música